Ahí está, está mezclado, de un lado están cantando Diego y el otro potro, a ver, primero acá, primero acá Diego y después allá potro, vamos a ver, olé, Diego, Diego, a ver allá, vamos, ahora allá, allá, ahora todos juntos, Diego, bueno, ahora quiero que presten atención, este es un homenaje al número uno del mundo, a Diego Armando Maradona, fíjense en las pantallas de video al costado, el lunes me voy de viaje, porque he sido invitado por él, por la señora, por los hermanos, a estar dos días con él a San Cuba y bueno, para mí va a ser un gusto muy grande, para el número uno y el diez del mundo, vamos, vamos a hacer nuevo el tema que a lo mejor le da título al nuevo disco y se va a llamar La Mano de Dios En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentad la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida, en un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. En una villa nació, fue deseo de Dios, sobrevivir a la humilde, miren el video, eh, la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida, en un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, Maradón, Maradón, la doce fue quien corrió, Maradón, Maradón, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, Maradón, Maradón, nació la mano de Dios, Maradón, Maradón, Sembró alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Carga una cruz en los hombros, por ser el mejor, por no venderse jamás, al poder enfrentó, curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó, a una blanca mujer, de misterioso sabor, y prohibido placer, que lo hizo adicto, al deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Maradón, 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 la doce fue quien corrió, Maradón, Maradón, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, Maradón, Maradón, nació la mano de Dios, Maradón, 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 la alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Y todo fue Parado, parado La cosa fue quien corrió Parado, parado Su sueño tiene una estrella Llena de gol y gambeta Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Siembra alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria Me voy a Cuba el lunes a verte, Diego Diego, Diego, Diego ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es tu Argentina, Diego!